Cuba Información ¿Saben cuáles son los tres países con menor número relativo de muertes por COVID-19 en América Latina? El dato lo aporta el Instituto for Health Method and Evaluation de Estados Unidos y curiosamente no es titular de prensa. ¿Saben por qué? Porque son Nicaragua, Cuba y Venezuela, países sometidos a sanciones o bloqueos de Estados Unidos y con políticas sanitarias de orientación pública. Hablemos de libertad de prensa en Rusia y en Estados Unidos. Vladimir Putin atendió durante una hora a todas las cadenas occidentales para informar sobre su reciente encuentro con Joe Biden. En la rueda de prensa de este, por el contrario, los medios rusos fueron vetados. Otro ejemplo de libertad de prensa made you say. Emily Wilder, corresponsal de la agencia estadounidense Associated Press de religión judía, ha sido despedida por sus críticas a Israel en las redes sociales. Un informe reciente de la OIT y UNICEF nos dice que en América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de menores que trabajan. Si en Cuba hubiera cifras significativas de trabajo infantil, no les quepa duda leeríamos extensos reportajes sobre uno más de los síntomas del fracaso comunista. Pero si en Perú hay, en la actualidad, más de un millón de niños y niñas que trabajan, ¿por qué no hablan del fracaso del sistema capitalista? La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Bielorrusia por la detención del opositor de ultraderecha, Román Potrasevich, tras ser desviado un avión de la compañía Ryanair. Para Bruselas fue un ataque a la democracia, a la libertad de expresión y a la soberanía europea. Hace ocho años, recordemos, el avión oficial de Evo Morales, presidente entonces de Bolivia, fue forzado a aterrizar en Austria, tras el cierre del espacio aéreo por parte de España, Italia, Portugal y Francia. La orden vino del gobierno de Estados Unidos, que aseguraba que en aquella nave se escondía el disidente estadounidense Edward Snowden, algo que después se comprobó como falso, pero que nos mostró en qué consiste la defensa de la soberanía europea. Colombia. Desde finales de abril, la cifra de muertes en las protestas sociales, la mayoría por acción policial, supera las 70. Hay más de 500 personas desaparecidas. A finales de mayo, el activista argentino Juan Grabois, participante de una comitiva de observación, fue deportado por el gobierno colombiano, que a pesar de todo esto, es tratado con guante de seda por la prensa internacional. Ahora, imaginen que las muertes, la represión, las desapariciones o las deportaciones se produjeran en Cuba o Venezuela. Este país, Venezuela, sufre un bloqueo económico brutal. No solamente esta nación petrolera, debido a las sanciones, ha estado 14 meses seguido sin vender un barril de petróleo. No solo tiene retenidos todos sus fondos públicos y sus reservas de oro en la banca internacional. Hace unos días, el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud confirmó que, tras recibir de Caracas 109 millones de dólares para la compra de vacunas anti-COVID, el banco UBS, en aplicación de las sanciones de Estados Unidos, había bloqueado el pago. Escándalo mediático, cero. ¡Gracias!